¡A DJ Jordan! Que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla como aquel que piense que está sola y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! 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 Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que tan tiempo fuera cara Y todo cambia ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar De la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! 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 Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 ¡Gracias!